Alguna lección nos ha dejado esta crisis es que es imprescindible proteger lo común, fortalecer los servicios públicos, proteger a las trabajadoras y trabajadores, potenciar el sistema de cuidados, sacar de la invisibilidad a la inmensa mayoría de las mujeres sobre cuyas espaldas se soporta todo el sistema, rompiendo con la precariedad para otorgarles el reconocimiento público que merecen. Hay que recuperar también derechos laborales que se perdieron en la anterior crisis. Y, además, también hemos visto la urgencia de abordar la transición ecológica de nuestro sistema productivo, de nuestra economía, porque puede ser una enorme oportunidad para una reindustrialización en clave verde capaz de generar riqueza colectiva y empleo de calidad. Es decir, son muchos los retos que tenemos por delante y, desde luego, para los socialistas. Estos objetivos no son ni una quimera ni un argumento retórico. Son, aquí y ahora, un imperativo y nuestro compromiso con la sociedad vizcaína. Y lo demostramos día a día. En nuestro plan de legislatura, en los planes especiales como el Vizcaya-Horrera o en los presupuestos donde transformamos las prioridades y retos sociales en medidas concretas y cuantificables. Gracias.